¿Qué es la Secretaría de Carabineros de la Armada? Nos salieron muy buenas ideas, vamos a presentar algunos proyectos para poder mejorar lo que es la seguridad con tecnología, lógicamente. Estamos haciendo todos los intentos de trabajar y sostener la colaboración a la institución de carabineros, a la Armada y, por supuesto, la articulación con los locatarios. Esta es una etapa de retroalimentación muy buena que, obviamente, nos sirve a nosotros para poder reventar nuestros servicios policiales. La autoridad máxima, en este caso la gobernadora, cada cabeza da más peso a las acciones que puedan realizarse. De hecho, ya hay unos compromisos que se van a trabajar. Creemos que tenemos que hacer una articulación en común y hoy día se han logrado bastantes acuerdos en positivo para poder avanzar tanto en proyectos a mediano plazo.